Pensamos en un operativo distinto, no enfocado en el control típico que se hace en comercios, fiscalizaciones masivas, sino que pusimos el foco en algo que nosotros venimos potenciando desde que arrancamos la gestión, que es la fiscalización catastral. Puntualmente lo que hacemos es, a partir de imágenes satelitales, un trabajo de pre-fiscalización, detectamos o bien novedades catastrales en baldíos, donde en realidad no hay baldíos, sino construcciones, o bien en metros cuadrados construidos no declarados. En este caso acá hoy estamos en Peralta Ramos y Raus, en la altura de Playa Chica, en un edificio de más de 20 pisos que figura como baldío y que no está pagando el impuesto correspondiente. Son 16.000 metros cuadrados aproximadamente, departamentos de altísimo valor de mercado. Como en este caso hay 56 en la ciudad de Mar del Plata, totalizan unos 58.000 metros cuadrados en total. Pero el operativo se extiende desde San Clemente hasta Necochea. En el caso concreto de este edificio en el que estamos hoy, a quien estamos notificando es al desarrollador. Es el desarrollador el que tiene que generar la novedad en la catastral y la rectificación en la declaración jurada para empezar a pagar el impuesto de correspondiente. Hay que ver desde cuándo, pero entendemos que sería aproximadamente un año el que tiene de habitabilidad este edificio. Y lo mismo, bueno, en cada construcción que encontramos, hacemos lo mismo. Esto lo detectamos con imágenes satelitales. Vino un equipo de ARBA en el mes de diciembre a certificar que lo que estábamos viendo efectivamente era así. Y ahora estamos procediendo a la notificación. Lo mismo que estamos haciendo acá, estamos haciendo en otros 56 casos. Y también en otros partidos que abarcan desde el Partido de la Costa hasta, como les decía, hasta Necochea. Es una continuación con lo que vinimos haciendo en el año. Y sobre todo estamos potenciando una herramienta como es la fiscalización satelital. que si bien no es novedosa en el organismo, se viene desarrollando desde 2005. Dimos un salto de calidad este año. Nuestro objetivo es tener toda la provincia digitalizada y partida por partida con la información correspondiente. Pero luego, ese es un trabajo que estamos terminando. Sí queremos potenciar la herramienta y mostrarla. Esto es parte de ese trabajo. Otro de los vectores del operativo de este verano es la fiscalización vehicular inteligente. Básicamente, paramos vehículos de alta gama, vemos si tienen deuda de patente. Si tienen deuda de patente, le notificamos la existencia de la deuda. Le damos la posibilidad de pagar en el momento. Y si no, bueno, le damos 30 días para que se ponga al día con la deuda. Desde luego, no es la idea, no es la intención amargarle las vacaciones a nadie. Pero sí queremos mostrar una agencia activa en la fiscalización y en el control. Y sobre todo con un criterio de progresividad, tratar de ir a buscar en aquellos sectores de mayor capacidad contributiva que se pongan al día y que cumplan con sus obligaciones tributarias.